La odontología en general ha descubierto que la presencia de todo tipo de metal en la boca genera no solo lesiones en tejidos blandos, sino también el galvanismo, que es un tipo, un efecto eléctrico que se genera en la boca de la presencia de este metal con la saliva y que obviamente genera todo tipo de alteraciones de sensibilidad, inflamación, presencia de tatuajes, lesiones que irritan y que generan también otro tipo de enfermedades en la cavidad bucal en la presencia de este metal sobre las mucosas. Así que no es solamente que esté bien hecho, sino que desde ya la presencia de este metal, sobre todo en la lengua, porque el tachón que lleva ese piercing en la parte inferior de la lengua da sobre piso de boca y debemos tener en cuenta que piso de boca tiene cualquier cantidad de lesiones, de cualquier cantidad de estructuras anatómicas muy ricas, sobre todo lo nervioso, donde podemos llegar a alterar alguna zona neurológica de ese piso de boca y generar una alteración en la lengua. El que esté mal hecho también obviamente va a generar inflamación, hemorragia, dolor sobre la lengua, sobre la zona donde se coloque el piercing. Pero más allá de que, te repito, de que esté bien o mal hecho, está totalmente contraindicado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!